Noelia, Santa Ana y Noelia, 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 hola, que guapa estás Noelia, te toca tirar los lados que tengo muchísima suerte Sacamos el mando, ahí, 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 pero no te agaché, no te agaché, ahí ¿Cómo las dos al fin? 5, 50 mil pesetas y a la casilla 58 58, Noelia 58, no te agaché, siéntate, tembla tus nervios Y aplaca tus emociones porque ha llegado el momento de sufrir una taquicardia Aquí tenemos el doctor de nuestro programa, Latte, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se hace? Vamos a ver, vamos a examinar un poquitito a Noelia, ¿de acuerdo? Por supuesto ¿Me parece bien? Tranquila, no pasa nada Tú tranquilízate A ver, aspira Pues doctor, mientras la examinamos nos vamos con un segundito a publicidad, Noelia, pero tú tranquilízate Que enseguida volvemos Vamos a tomarte el pulso, ¿eh? Vamos a tomarte el pulso Al finalizar el pulso Y ya estamos aquí, Noelia El doctor Blate ya te ha colocado los sensores Y te voy a explicar en qué consiste la prueba Tú no puedes excederte a más de 100 pulsaciones durante un largo minuto y medio ¿Entendido? Minuto y medio Minuto y medio ¿Tienes? Uy, ¿cuánto tienes? Pero durante ese minuto y medio, ¿qué me va a pasar? ¡Ah! ¡Eso no te cuento! 630.000 pesetas ¿Cuánto te juega Noelia? Noelia, una chica fuerte ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Adelante Marcos y que te lo demuestre cuando quieras Marcos? ¡Qué pena que estés concursando! Noelia, noelia, noelia Noelia, noelia ¿Cómo que? ¡Aca! ¡Ah, caldo! ¡Ah! 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 ¡Muy bien, Noelia, Noelia! Noelia, no te ha dado pena que hayas estado concursando y si no hubieses estado concursando, ¿qué hubieses hecho? ¿Eh? ¿Cómo? Si no hubieses estado concursando, ¿qué hubieses hecho? Quitale los pantalones, Noelia. No he entendido la pregunta. Es el turno para Iván que he estado con Andrés.